Hola a todos, aquí estamos con un video del canal y bueno pues en esta ocasión era simplemente para informarles de pues una cosa no, un malentendido que hubo en mi canal hace ayer, no estuve cuando paso así que no pude saber pero en la noche me di cuenta de todo lo que ocurrió Una persona que se creó un canal que se llama, encima le puse super re hacks, no se si vieron mi video de Skyward que subí hace unos 2 o 3 días aquí en el mismo Cubecraft Donde tengo mucho lag ahí, ando muy laggeado y estoy jugando y hay un momento en el que parece que le estoy pegando yo de espaldas y ahí es donde surge el problema Porque esa persona me dice que estoy usando hacks porque tengo Kill Aura Esa persona subió un video que, o sea este, invitando a la gente a que me reporte para que me banine aquí de Cubecraft Pues acusándome de que estoy usando hacks por esa parte donde parece que estoy pegando yo de espaldas que en realidad me están pegando a mi Si hay gente que lo puede revisar bien y que lo revisa bien, obviamente se ve que me está pegando a mi de espaldas Pues nada era para decirles, bueno esta persona las intenciones que tenía simplemente era eso no, al final de cuentas lo que quería era que la gente pensara que uso hacks Que me banean del Cubecraft, estoy aquí en Cubecraft, no me han baneado Pues menos mal no, porque pues no sé, yo creo que los que de verdad me han apoyado en mi canal y que llevan aquí mucho rato, meses quizá Porque yo conozco mucha gente que me apoya hasta de mis inicios del canal, a esa gente le agradezco muchísimo la verdad que Que siga aquí apoyando al canal y todo Y pues sé que Que pues hay gente así, no Y pues nada, que se le va a hacer Hubo un malentendido, pensaba que usaba hacks esa persona que les estoy diciendo Si estás viendo tú, esa persona que subió el video de que estoy usando hacks Pues dime quien eres, no, porque no sé quien seas Puede ser que te has enojado conmigo, no Si quieres hablar conmigo, lo que sea, si quieres comunicarte, no sé, porque algo pasó No creo que cualquier persona que vaya a un video y piense que usa hacks esa persona Vaya a hacerse un canal con el nombre de esa persona Vaya a subir un video Vaya a ponerles un comentario a todos los suscriptores Porque a cada uno fue a comentarles El mismo comentario que era Mira este minuto, no sé qué Ahí se ve donde Super Recans está usando hacks En ese minuto, va otro suscriptor otra vez Control C, control B, control C, control B, control C, control B Y a todos diciéndole lo mismo Para que piensen todos mis suscriptores que estoy usando hacks O sea, al final de cuentas se creó un canal para difamarme Se llama Super Rehacks Hice un video con el clip Hasta lo edito y todo, para que vean como es de pro Edito el video Le puso la parte en cámara lenta Puso todo para que lo vieran Para que cacharan Para que cacharan el hacker El hacker de Super Recans Fue a comentarles a todos mis suscriptores El mismo comentario de que estoy usando hacks Y así Pues busco todas las formas Busco todas las herramientas para Para difamarme mejor Para que la gente se enterara de que De que uso hacks Ya que se le va a hacer Yo lo que espero es que No quiero que me baneen de Cubecraft Porque aquí es un Me gusta jugar aquí con los suscriptores Grabar y todo Es un muy buen servidor Lo siguiente es que les quiero decir Que no he usado hacks En todo lo que he estado en Minecraft Por lo menos No he usado hacks Eso es algo que quiero que sepan Se los digo con sinceridad No he usado hacks En ningún momento En Minecraft Es algo que les quiero decir Sinceramente De mi palabra No he usado hacks Se los digo de manera seria Yo creo que la gente Que me apoya Y eso ya lo sabe No habría necesidad De decirlo Pero bueno Para la gente Que así lo crea Por esa persona Pues no No he usado hacks Lo único que quiero Es que Pues eso Que si ya saben Que no uso hacks Pues nada Yo voy a seguir Con la actividad normal Voy a seguir subiendo videos Espero que no me baneen Eso si Yo voy a seguir con mi canal No Nada Nada va a cambiar Del canal Gracias a todos Por su apoyo La verdad Lo único que les pido Es que pues Vayan a A comentar ese video Si es que pueden Y pues decir la verdad ¿No? Aclarar a la gente Porque Puede que haya gente Que de verdad Se lo crea Y pues nada Este video Simplemente era para eso Para aclarar Una vez más Muchísimas gracias A todos Por su apoyo Y bueno Pues ya nada En conclusión Era Lo que quería decirles Muchísimas gracias A todos Por su apoyo A los suscriptores De verdad A los que siempre están Día a día En el canal Muchísimas gracias A ti Al que subiste el video Pues No sé si Si de verdad Lo harías Porque Pensaste que Tenía hacks Que es algo Que no creo Porque No creo que Dieras tanta importancia Si de verdad Solo hubieras visto Que usé hacks Me hubiera reportado Quizá lo hubieras Dicho a unos Dos o tres amigos Que me reportaran Y ahí de Sin más Así que Yo creo que eres Alguien que ya Tenía problemas Conmigo Que ya Tenía Tiempo atrás Con problemas Que ya Estabas molesto Conmigo ¿No? Porque yo Yo sé que tú Estabas molesto Así que Nada Si quieres Hablar conmigo En persona Bueno En persona No también En llamada Te puedo agregar Skype Ahí hablamos Me puedes decir Lo que quieras Si tenías un problema Conmigo Podemos aclarar Todo Y pues Nada Ya Ya veremos Ya veremos Este Que pasa ¿No? Ya saben Yo seguiré Con el canal Como siempre Espero que no Que no me baneen ¿No? No me baneen De Cubecraft Porque pues No he usado Haxi Eso sería como Sería mal ¿No? Porque O sea Aquí grabo Aquí Me la paso muy bien ¿No? Aquí en este servidor Y como para que Me banearan Por algo que Yo ni siquiera He hecho Como que sería Injusto ¿No? Así que nada Pues Como siempre digo Un saludo a todos Nos vemos en el siguiente video Espero que Que todo se aclare ¿No? Que todo Que la verdad Salga a la luz ¿No? Y que todo se arregle Eso es lo que quiero Que todo se arregle Que nadie tenga problemas Con nadie Y eso Y nada Nos vemos En un próximo video Y adiós Chau Chau